Hola soy el Favilla de la Región Latinoamérica Voy a hacer el 17.3 Son Snatches y Chess Wars Peso La barra, 20 kilos Disco de 10 libras Y 15 acá 15 libras Bien, igual de este lado 15 y 10 Discos de 45 Otro disco de 45 Si Y aquí igual 45 y 45 Check Eso Barra, reloj Vamos a ver Si No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No va bien! ¡Suscríbete! ¡No, es detenido! ¡Vamos, Dani! ¡Uno, uno, uno! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! 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 ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Ven para llorar Erófitos Vamos! No se quede ¡Venga Fabi! Venga Fabi ¡Andy Ami! ¡Venga Fabi! ¡Venga Fabi! ¡Deja, Fabi! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Llega la mano, padre! ¡Llega la mano, padre! ¿Ya pígalo? ¿Ya puede parar? ¡Sí! ¡Páralo!